Tengo la memoria, recuerdo pasivo, es tu hombre, tu casa y la casa de bebé Que no me juntes, pues como lo vamos a hacer, si no quieres que te quiera, tengo una pregunta Es una llamada que no quería tener, eres tú echándome en cara, mi forma de ser Me dices que no fueras, que te fallo otra vez, que ya no sientes nada, pues hay una pregunta Y ahora que hacemos, y ahora que hacemos, y ahora que hacemos ¿Qué vas a hacer, sola en casa? ¿Qué vas a hacer, con otro en la cama? ¿Qué vas a hacer, cuando me eches un pata? ¿Qué vas a hacer, porque yo no lo sé? ¿Qué voy a hacer, solo en casa? ¿Qué voy a hacer, con otro en la cama? ¿Qué voy a hacer, cuando te he hecho un pata? ¿Qué voy a hacer, porque yo no lo sé? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hacemos, y ahora qué hacemos, y ahora qué hacemos, hagamos otra vez? ¡Gracias!